La playa, ¿y tú? Mi nombre significa fuerte. Muy fuerte, sí, sí. ¿Dónde aprendes español? ¿Dónde aprendes casi de año? En mi casa, por internet. ¿Solo en internet? Internet, sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo aprendes casi de año? Hace seis años. Seis años, yo creo que es mucho tiempo. ¿Dale por qué tú aprendes español? Porque me gusta inglés y la lengua español. Hay muchos países que hablan español. Sí, muy bien. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablú vietnamita, un poco de inglés y español. Sí, muy bien. ¿Y en la futura que le aprende más idiomas? ¿Cuáles lo es español y inglés en futuro? ¿Y en el futuro? Me gusta aprender francés. ¿Sí? ¿Por qué tú le aprendes francés? Porque aquí, mucha gente de francés casi aquí viajar en tierra. Sí, sí. ¿Cuándo has visitado en Europa? ¿Cuándo has visitado en Europa? ¿Aún no? ¿Algún día, sí? Sí, sí. ¿Puedo viajar en Europa también? Sí, sí. ¿Yo tengo hermanos en tu familia? Sí, sí. Yo tengo un hermano pequeño, más pequeño. ¿Tengo una gran de en mata? ¿Esta tiene tres vecinos? ¿Tengo dos sobrinas y un sobrino? Sí. ¿Y en qué piensas sobre la clima? ¿Ahora? ¿Cómo te explica en Europa? ¿No? Yo y mi amigo, yo y mi amigo hablaba el Tébán de 3 años de 4 a 5 años. Cuando yo estaba en el grab, yo estaba en el Tébán. Entonces, los inglés es algo que no es algo que... Pero no es algo que se llama, como es algo que no es algo que se llaman. Por lo que es el Tébán de 3 años, ¿no es lo que se escucha? y El Cielo